¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Para adentro, para adentro Isma! ¡Gracias, JR! ¡Gracias! ¡Gracias King! ¡Gracias King! ¡Santi Yuki! ¡Santi Yuki! ¡Abrajo! ¡Bien Alejandro! ¡Bien! ¡Adejando! Los números de la jornada del portero del día de hoy. Primero número 391. Segundo número 495. ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega! ¡Bien! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Gracias! 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 ¿Qué es como ellos? ¿Va? ¿El truñero? Alberto, ¿qué es como ellos? Miren al portero que se la coja con el sol de frente ¡Buenísima! ¡Esa es! ¡Le pago al gol! ¡Gracias! ¡Le pago al gol! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!